Será en la Colonia Pedregal de la Villa la próxima jornada de servicios públicos municipales. La cita será en la Escuela Primaria Club de Leones Nº 4, ubicada en la calle General Elías Calles, entre Piedrabola y De La Roca, donde se brindarán consultas médicas de diversas especialidades de manera gratuita, módulos de denuncia, farmacia, bazar, venta de frutas y verduras, de despensas a bajo costo, hasta la prestación de los diversos servicios públicos que brinde el Ayuntamiento de Hermosillo. La consulta médica general, pediatría, ginecología, servicios dentales, el módulo de lentes, en donde a la persona que asista a ese módulo se le hace previamente una valoración, un estudio para que los lentes sean adaptados de acuerdo a sus necesidades. También tenemos un módulo, un espacio que siempre es muy visitado con gran éxito, el módulo del registro civil, en donde se expiden actos de nacimiento hasta matrimonios. Además del sector de La Piedrabola, se espera beneficiar a familias de la colonia Emiliano Zapata, Akiwiki e Y. La jornada de servicios públicos se llevará en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Cinqui Limón, Noticias Telemax.